estimados jóvenes muy buenos días o muy buenas tardes vamos a crear una empresa con el sistema contable syscont bueno acá vamos a encontrar varios utilitarios entonces nos vamos a la opción selección empresas seleccionamos la empresa entonces aquí vamos a encontrar las empresas que podemos crear en el sistema contable el archivo la base de datos no trabaja en mdb vamos a crear una nueva empresa de acuerdo al caso planteado que tenemos con el caso práctico entonces por ejemplo vamos a poner acá tus iniciales saca por ejemplo el mismo wilson caliza y aquenta saca hacemos un enter ahora nos pide la dirección del servidor por defecto en el sistema el servidor está en la unidad se como pueden visualizar pero en caso de que nosotros trabajemos ya con un programa ya con licencia entonces de recomendación es importante que lo instalen en la unidad de la base de datos lo vamos a poner su nombre igual nuestras iniciales wilson caliza y aquenta punto mdb ya vamos a ponerlo así el nombre y luego vamos a seleccionar grabar con eso vamos a crear la empresa ya está creado como siguiente paso hago doble clic con el puntero del mouse aquí doble clic y el sistema te pregunta no la ruta no existe se procederá a crearlo nos pregunta si o no entonces nosotros ponemos si y el sistema se empieza a configurar vamos a trabajar un caso dos mil veintidós entonces aquí voy a poner año dos mil veintidós logo que es lo que aparece entonces como estamos trabajando con nuestros iniciales wilson caliza de quinta social anónima cerrada vamos a escribir lo mismo ustedes por favor pongan sus iniciales el término sac vamos a coincidir pero el resto pongan por favor sus iniciales periodo dos mil veintidós calle acá nos solicita un ruc pongan su número de ruc no pero en vez de 10 ponganle un veinte ya ponemos un enter estamos poniendo un ruc ustedes pongan su ruc no le hemos puesto al caso práctico tipo de moneda soles sistema del código tributario ruc y gb no sigla de impuesto enter enter y luego voy a poner grabar con eso la empresa se ha creado como si que estoy en mi empresa aquí no bcq wilson caliza ya quinta y si no estoy entonces acá existe opción no selección de empresa entonces yo hago doble clic ahí y vamos a ingresar a la empresa y